Aplausos 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 Yo me levanto al frío y a su encanto, a todos mis amigos que cada año vuelvo a ver en esa rosa tierra, que no llego a nacer. Mi canto es serio y bien bueno, viene con mucho sabor, es de mil colores y cantores, con vasta inspiración. La magia de mi cuerpo es sencilla y leal, que va sobre lobo de acá, con su leto no a mirar. Eres el grito de mi cuerpo y se levanta, eres el canto de mi gente que te abraza, eres el chulo y se uní que reclama. Canto a mi padre que extraño tanto, a este cielo estrechado que yo canto. Canto a frío y a su encanto, a todos mis amigos que cada año vuelvo a ver en esa rosa tierra, que no llego a nacer. Mi canto es serio y bien bueno, viene con mucho sabor, es de mil colores y cantores, con vasta inspiración. La magia de mi cuerpo es sencilla y leal, que va sobre lobo de acá, con su leto no a mirar. Eres el grito de mi cuerpo y se levanta, eres el canto de mi gente que te abraza, eres el chulo que se une y que reclama. Canto a mi padre que extraño tanto, a este cielo estrechado que yo canto. Canto a mi padre que extraño tanto, a mi padre que extraño tanto, a todos mis amigos que cada año vuelvo a ver en esa rosa tierra, que no llego a nacer. Canto a mi padre que extraño tanto, a mi broccionante esta mujer que extraño tanto, a un templo que extraño tanto, a una rosa tierra de 무대를 alemólicos. Gracias por ver el video.